El tiempo para ella, no hay nada, ya no hay nadie para ella. Un nuevo día y la alegría se sumó en un sueño roto, su corazón llenó de pena, de rabia y de temor. Ven aquí y deja que la Virgen brille en ti, para verte por la luz de la mañana. Reza aquí, que el Padre quiere hablar contigo, y quiere mostrarte el camino del destino allí. Ella sabe el camino, sabe el destino. Por eso espera y reza. Ven aquí y deja que la Virgen brille en ti, para verte por la luz de la mañana. Reza aquí, que el Padre quiere hablar contigo, y quiere mostrarte el camino del destino allí. El tiempo para ella, no hay nada, ya no hay nadie para ella. Un nuevo día y la habitación vacía sin su risa. Su corazón llenó de pena, de rabia y de temor. El tiempo para ella, no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada. Ella sabe el destino, y él se fue sin aviso. Por eso espera y reza. 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 Y reza.